¿A poco ustedes no se han preguntado de dónde saca tanto dinero AMLO? ¿Por qué con Fox, Calderón o Peña Nieto el dinero no rendía para nada? Con esto nos damos cuenta de la magnitud del robo que perpetraba el PRIAN. En plena pandemia y sin, escuchen bien, sin endeudar al país en términos reales, AMLO está sacando mucho dinero. Usemos una calculadora para hacer cuentas. Construyó el aeropuerto Felipe Ángeles, el cual costó la módica suma de 75 mil millones de pesos. La refinería de Deer Park nada más costó 32 mil millones de pesos. El tren Maya 230 mil millones de pesos. Refinería de dos bocas, la módica cantidad de 196 mil millones de pesos. El aeropuerto de Tulum 985 mil millones. El destinan 278 mil 180 millones de pesos para el pago de pensiones para adultos mayores. En los dos primeros años de la 4T, el SAT recuperó adeudos por 736 mil millones de pesos. Se han destinado, solo para este año, 8 mil 552 millones de pesos para la construcción de nuevos hospitales. Se destinan más de 70 mil millones para las becas escolares. El gobierno hizo un pago histórico de más de 80 mil millones de pesos a los intereses de la deuda externa. Se destinaron 200 mil millones de pesos para la construcción y rehabilitación de hospitales. Se han asignado 78 mil millones para la construcción de carreteras y caminos rurales. El tren Coatzacoalco-Salina Cruz, 4 mil 164 millones de pesos. Bueno, si sumas todo eso, te da la impresionante cantidad de 2 billones 976 mil 796 millones. Lo que demuestra que alguien que pueda lograr hacer eso, sin pedir prestado a nadie, en lo personal es un chingón. Eso era lo que más o menos se robaban antes y ahora es de beneficio para México. Cabe señalar que esto es parte de nuestros impuestos, pero son impuestos bien administrados, de forma honesta y segura. Y lo más importante de todo esto, es que las obras aumentan los empleos y beneficios económicos para el país. Por ejemplo, la refinería Deer Park ha generado al día de hoy una ganancia de 400 millones de dólares, pese a que Ricardo Anaya decía que el petróleo estaba de salida. No hay duda, el petróleo va de salida. Muchos pensarán que AMLO tiene dinero escondido, pero realmente una gran parte del dinero ha salido de la promesa de ahorrar 500 mil millones de pesos, gracias a su política de austeridad y el combate a la corrupción. José Antonio Meade, que fue secretario de Hacienda, aseguró en ese entonces que era imposible, pero llegó a AMLO y le demostró que si era viable, pues a finales del 2021 lograron ahorrar un billón 500 mil millones de pesos. Pero para el PRIAN era imposible ahorrar, porque de eso vivían. Para que tengan un punto de comparación de cómo el PRIAN desaparecía el dinero, Calderón gastó 345 millones en los famosos detectores moleculares, que solo eran juguetes de plástico. Además, se gastó más de 42 mil millones de pesos en publicidad, y esto es un solo ejemplo de un gran etcétera. Por otro lado, Peña Nieto rompió el récord. Él se gastó 60 mil millones de pesos en publicidad. Todo ese dinero pudo haber sido destinado al pueblo, pero para ello su bolsillo era la prioridad. Y sí, AMLO también ha gastado millones en publicidad, pero se gastaron nada más 3 mil millones durante el primer año. Con Calderón se gastaron 7 mil millones y en el de Peña 9 mil millones. Es por esto que en el sexenio de Obrador se tiene un país con unas finanzas sanas, y esto vuelve a México atractivo para la inversión extranjera. Los resultados de la estrategia de Andrés Manuel funcionan, pues México batió récords en inversión extranjera directa en el primer trimestre del 2021. Incluso hace unas semanas, nuestro país fue reconocido recientemente a nivel internacional, con un premio por el manejo y refinanciamiento de la deuda pública. Por eso y más el PRI no debe volver a las cúpulas del poder. El PAN y PRI nos acostumbraron a una barda en lugar de refinería, a un aeropuerto con 20% de avance en todo un sexenio, a más de 300 hospitales abandonados, a un tren cancelado por corrupción, a muchas cuentas en Andorra, a mucho dinero en moches y a mucho dinero en chayote. ¿Se imaginan que Anaya o José Antonio Mead hubiesen ganado? Toda esa lana se hubiese esfumado desde hace rato. Y asegurarían que el dinero no alcanza y que son necesarios los gasolinazos para la economía del país. Es por eso que el PRI no debe volver. Tuvieron más de siete décadas para cumplir lo que prometieron. Por favor los invito a suscribirte a mi canal de Emanuel Maldonado, compartir flecha hacia la derecha y activo la campana todas, dale pulgar hacia arriba. Muchas gracias.